En México, como en el resto de América Latina, los afrodescendientes sufren de racismo y discriminación, una situación que no les ha permitido un desarrollo pleno, esto a pesar de que llegaron al continente hace más de 500 años, en su mayoría de manera forzada. Actualmente hay más de 200 millones de afrodescendientes en América Latina que son parte fundamental y activa del desarrollo económico, social y cultural. El sacerdote e insurgente mexicano José María Morelos Zipabón, el militar y político mexicano Vicente Guerrero y Juan Álvarez, pieza clave durante la mayoría de los conflictos armados del México independiente, son tres afrodescendientes que contribuyeron a la patria mexicana. El mayor número de afromexicanos que habitan en el estado de Guerrero se concentran en la región Costa Chica y Acapulco. Y obviamente en Brasil está el segundo país con más afrodescendientes del mundo después de Nigeria. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en México? Pues sí, sí tiene que ver y tiene que ver mucho. En México hay tres raíces históricas, culturales y una de ellas es la indígena, que siempre se ha hablado de los indígenas como pueblos originarios, pero también quiero decirles que los afrodescendientes somos pueblos originarios porque conformamos este estado-nación. Teresa Mojica Morga, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, lamentó que en México funcionarios del gobierno y legisladores han minimizado la importancia que tiene reconocer constitucionalmente a los afromexicanos para así contribuir al avance y el desarrollo. Los afromexicanos son la población más pobre y la más marginada en el país. Justamente aquí en Acapulco, en el lugar o en el municipio que tiene mayor población afrodescendiente del país, es donde damos esta conferencia porque queremos llamar la atención, no nada más del estado, queremos llamar la atención del país y decirles que desde el corazón afrodescendiente vamos a impulsar el reconocimiento, la visibilización y que haya mayor desarrollo para los pueblos afrodescendientes que también son pueblos originarios. Teresa Mojica Morga es punta de lanza de un movimiento nacional que desde Guerrero busca hacer valer los derechos de la tercera raíz en México. Es por ello que en conferencia de prensa anunció que este viernes 21 de julio se llevará a cabo la inauguración del Museo Afromexicano en Huehuetán. Es un museo que no tiene recursos de ninguna institución, tenemos sí una alianza, porque ni siquiera un convenio de trabajo con el INAH, quienes nos están asesorando y nos están ayudando, pero ese museo nace con recursos privados de la Fundación Afromexicana Petra Morgan. Pero desde ahí queremos hacer un museo que tenga vida, que tenga corazón, que tenga fuerza, que permita que los jóvenes tengan intercambios con universidades, intercambios con otras escuelas, que vengan a hacer estudios. Muchas universidades de Estados Unidos se empiezan a mandar académicos e investigadores a la región de la Costa Chica a hacer investigación sobre esta raíz. La activista precisó seis puntos en la agenda para lograr el reconocimiento en las políticas públicas del Estado mexicano de la tercera raíz, uno de ellos y el principal, el reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo. Gracias. 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 Gracias.